buenas chavales bienvenidos a este vuestro canal bienvenidos a ver más a Howard de Casí y estábamos aquí en Cotsmith y teníamos que seguir buscando las tiendas bueno las tiendas ir a las tiendas y seguir comprando los materiales que nos quedaban ya sabamos chavales pero mientras tanto mientras vamos por recorriendo todo el camino vamos a ver si por el camino encontramos los cofres páginas etc 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 y así vamos consiguiendo pues coleccionables así vamos dándole aquí al rebellion cada dos por tres a ver si encontramos algo abriendo puertas aquí vemos una página que no se tiene pinta de estar aquí aquí no es pero bueno podemos echar un vistazo por ejemplo esto no se puede abrir que parecía como que brillaba ah mira un cofre no sé si esto pertenecerá bufanda plateada nos baja nada a ver si ese cofre pertenece a no perdón vamos a darle directamente a M para ver eso no cofres de colección no tiene nada que ver rebelión rebelión fracas de vinca prever vinca fracas de vinca fracas de vinca hay algún botón para ir directamente a lo que es esto de equipo a ver la bufanda esta que es de color verde nada no baja el ataque nada pero bueno para que no se nos quede ya escape joder y capas y túnicas esto es túnica esta nueva también nos baja el ataque así que nada fuera fuera de mi camino vale en esta casa ni nada tiene que estar por aquí cerca rebelión vamos aquí joder está seguro que no es dentro de la casa no es fuera es fuera no es fuera tiene que estar aquí levioso ¿dónde estás? ¿era con levioso o con acción? reparo no ponga acción para acá acción joder 4 de 8 vale 4 de 8 a que pone 6 de 55 en toda hot smith bueno será bueno para la misión o tarea o lo que sea pendiente bueno de momento la tenemos aquí otra esto vamos a ver nada por aquí vamos a bajar por aquí un conejito ay mira página ah esto de la página de la guía de campo jardín comunitario de hot smith este pequeño jardín comunitario en el corazón del poblado es el lugar perfecto para cultivar diversas hierbas así como tranquilas plantas mágicas vale así que voy a ir al 5 de 8 rebelión rebelión sabe que esto no son hojas estas no son hojas acción rebelión rebelión vale vamos por aquí vale ahí está el peepers potions por aquí abajo no tiene pinta de que haya más por lo menos nos ha dejado desde aquí así que bueno espérate mira la publicación de llamas descubierta por lo de siempre rebelión y esto hay que chulo eso por tal lado que estaba muy venga he dado manos tijeras muy bien ahí ah mira mira reparo no reparo no no saltemos a río por favor rebelión donde estas ahora ahora acción para acá 25 y nivel 6 chavales rebelión algo más por aquí que nos puede interesar bueno ya iríamos de camino a mí mira esto lo que pasa que esto no se acción reparo no levioso y no lo menos levioso no sé con esos cofres los que hay que hacer lo que hay que hacer me imagino que todavía nada por lo menos no a mi nivel o con hechizos que tenemos aprendidos vale tenemos aquí esto buscar 13 moneditas joder otro cofre aquí dentro anteojos circulares con monturas de oro vale eso si no lo podemos poner no lo podemos poner debemos ponerlo vamos a ver 1350 que coleccionador se consigue ha sido del jardín vale lo hemos leído y anteojos anteojos nos sirve la defensa 6 la apariencia seguimos teniendo esta me parece ¿no? vale bueno pues vamos a ver tenemos que hablar con este tipo de hijo pero algo he visto por aquí que íbamos antes de eso ven para acá que te he visto que te quieras que ni te iba a ver pociones de J.Pipin fundada en 1753 pociones de J.Pipin es la botica de J.Pipin su propietario Parry Pipin vende un gran sortido de pociones así como sus ingredientes vale nos queda una hay más cosas que hay abajo ahora después iremos por ahí abajo vamos a hablar con el tipo de hijo disculpe señor ah menos mal cuando oí la campana pensé que sería la señora Lohuang aunque no se digna entrar aquí aunque no me suena haber visto antes su cara por aquí es mi primera vez en Hogsmeade ¿de verdad? vaya pues soy Parry Pipin a tu servicio y esto es pociones J.Pipin pociones para todos los males lo habrás leído en el cartel por supuesto pero mi abuelo siempre me lo hacía repetir entero ¿en qué puedo ayudarte hoy? la profesora Wisley me manda a por recetas acabo de empezar en Hogwarts eres quien me ha enviado una lechuza de inmediato te lo preparo sospecho que si te pareces a mí cuando tenía tu edad querrás ingredientes para pociones la elaboración de pociones es fascinante ¿verdad? rivaliza con cualquier cosa que se haga con la varita ¿de verdad las pociones son tan versátiles? no serán tan espectaculares como los hechizos pero no te confundas son igual de potentes curan, destruyen, protegen ya lo irás descubriendo dentro de poco como es tu primera vez aquí debo mencionar que no solo vendo recetas de pociones también tengo filtros de todo tipo y elaboro otros nuevos cada cierto tiempo no dejes de pasarte con frecuencia para no perderte ninguna novedad pero por ahora vamos a por esas recetas ¿de acuerdo? vale ¿qué puedo hacer por ti? pues no sé tengo alguna cosa que comprar directamente puedo vender objetos estos anteojo creo que se pueden meter este en teoría no lo tengo puesto así que muy bien nunca viene mal la túnica escolar tradicional si me deja vender pues la hacemos boina oscura no la quiero bufanda base lisa estas son las que me quiten no valían para nada capriustro, bueno esto vamos a dejarlo que es azul espero que no me deje vender las cosas por ejemplo que tengo puestas como estas que para que se vean de el personaje de otra manera y esto es lo último que conseguí bueno esto lo vamos a dejar pues a paso vale aquí comprar receta de la poción edurus receta de una poción que cubre la piel de quien la consume de una película rocosa que le protege del daño vale eso está bien pues a comprar es una receta así que con esta receta prendemos una poción una nos vale y para una poción curativa coste cero puedes echar un vistazo al resto de mi esto ya si vale bastante obviamente no voy a gastar dinero en esto que seguramente lo puedes conseguir gratuitamente vale y esto como de momento no creo que lo pueda que sea necesario herramienta de combate poción de concentración vale mucho obviamente me vamos a ahorrar vale pues con esto vale espero volver a verte hasta luego colección actualizada receta de pociones de arbolizante nuevo objeto desbloqueado y ahora vamos a ver donde se ve toda esa mierda 2 de 9 poción de arbolizante juego de contribuir a la colación y devuelve un poco de salud a quien sea la bebe vale tiempo de elaboración 15 segundos se necesitan un jugo de orcrum y hojas de dictamu vale perfecto estas son las recetas y pociones duros en una vez que mejora la defensa de que se lo voy a cubriendo vale se necesita huevo de as winder y pelaje de chucho vale las pociones y plantas mágicas que puede asignar a tu rueda de herramientas puedes fabricar herramientas en los puntos de pociones y mesas de jardinería tras comprar zetas vale lo podría hacer ahí en el puesto de esta poción o en la jardinería mesas tras comprar zetas y paquetes de semiraje aunque también puedes comprarse a los comerciantes vale esto no se puede elaborar en cualquier sitio solamente elaborar en puestos de pociones y mesas de jardinería vale de momento no no vamos a hacer nada de eso vale esto lo habíamos leído y vamos a mirar un momentito el equipo que espero que no se me ha quitado nada de lo que tenía puesto pues me cago en se ha quitado las gafas que tenía por para lo que es la las que yo quería que se viesen o no no sé selecciona lo que coño póntelo pero lo que quiero es ya estamos con el lío F cambiar la apariencia y no llevar nada eso es y cuando plateada en teoría ya la bufanda esa la vendí pero no sé lo van a dejar la planta plateada queda chulo y capas y túnicas dejo tal cual la que está puesta y atuendos esta está está equipada esta y esta no la tengo equipada ahora sí si lo vendo que no lo vendí lo del azul esto será necesario no se aplican a tributos vale la tengo a la tono puesto vale vale pues vamos al siguiente puesto no sé no sé aquí parece que ni nada más no escondes por ahí nada ¿no? rebelión rebelión vale vámonos y vamos a ir por aquí voy abajo ah pero ese es el cofre no pero yo pienso que era otro cofre que puede ir por aquí si puede este es el otro cofre y si lo voy por la espalda no se puede abrir no rebelión rebelión se puede saltar por aquí vale a ver aquí cae aquí a una cerradura que todavía no podríamos forzar las cerraduras reparo joder con el reparo que no hombre acción ven para acá 8 de 8 hay recompensas siempre coge disponibles en el menú desafío vale vamos al desafío que tenemos ahí recompensas completado recoge 8 páginas de la guía de campo en hot smith recompensa de aspecto de equipo sombrero de bromista de jefe zonko completado completado y ahora la próxima recoge 15 páginas y esto para conseguir a favor vale está aquí el poner naranja el color no sé si esto me me dará vamos a ver opciones sombrero de sombrero de copa para el bromista inigualable de hot smith que se obtiene a recoger páginas del cual vamos a equipo no esto no es esto tampoco es cambiar la experiencia esto es queda poco ridículo no ama no de atributos así que fuera esta de aquí dejamos tal cual pero bueno es una recompensa vale, sigamos vale, tengo que visitar tomos y pergaminos que es esto de aquí, no y harapos finos, moda para magos aquí está esto, vale, tomos y pergaminos esto lo he conseguido, a ver vale pues vamos descendiendo y de camino vamos a ver que podemos encontrar más guías vamos a dar a acariciar más gatos obviamente no voy a poder conseguir todas porque algunas estarán dentro de cerraduras de estas al igual que cofres y con salas pero bueno hay que seguir mirando vamos a ver estas cares ¿se pueden abrir? pues no, esta por ejemplo no hay otro cofre que ahí no puedo entrar vale, esto ¿este qué es? ¿esta tienda? ¿Caredy Wins? no sé pero vamos a abrir el cofre este bufanda verde azulada mecánica vale, venga vamos a ver se nos sube atributos y todo lo que nos suba atributo pues hay que ponérselo ¿qué es? ah, esta es morada vale ¿y de qué colores? bueno, tiene pinta esta chula no se ve el ataque en 7 la utilizamos y vale nos quedamos también con la apariencia, ¿no? bueno, la apariencia, espérate ahora está puesta la bufanda en teoría antes estaría puesta la otra con este tipo no se puede hablar hay nada por aquí debajo, ¿no? hay otra puerta ahí tengo una página aquí que... tiene pinta de que no vale, está la parte de atrás a veces parece que todo conduce a Hogsmith pero ahí hay otro cofre fuera vamos a centrarnos en estar en el pueblo de momento vamos allá rebelio 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 te habrá tiempo de investigar más cuando tengamos totalmente bueno, ahora tenemos totalmente libertad pero tampoco es plan de desviarnos de las primeras misiones es que lo tanto es que está chulísimo lo que es el juego y joder invita a explorar todo pero no si no esto no lo acabaría bueno con estas primeras misiones lo único que sí que quiero es a ver si encuentro por aquí por los alrededores esta ya me parece que la he conseguido ya no parece ah mira ahí tengo otra acción una de 15 en total tengo ya ahora con el mapa me quedan tengo 11 de 55 cofre de colección todavía no consigo ni estatua desde mi guise no sé de dónde se consigan las estatuas esas pero bueno a lo mejor eso en las afueras o con algún otro tipo de hechizo se puede mirar otro cofre esto tiene que ser con algún tipo de magia con lumus podré reparar obviamente no se va a reparar esto puede ser alguna pista pero no veo nada recofrenada tiene que salir con algún otro hechizo el momento lo que teníamos era no habíamos aprendido ninguno más que lo recuerde vamos a reparar los demás nada ¿cómo que no puede saltar esta mierda tío en serio un poquito ahí de rebelio vale en cofre en las traseras bebe cerveza mantequilla y gratis vale acción rebelio ah mira vamos por el control de puto mira hello hay coño recoger ahí cabeza de puerco colcada página de la guía esta cabeza de puerco colcada mueve los ojos y ociquea como si vigilar a la turbia atmósfera del local y la decididamente interesante clientela de la taberna vale subimos la experiencia 2 de 15 colección actual de la cera joder esos pequeños laggeos que hay ahí no se pero bueno señalo algo hace y no lo puedo destruir ni nada vale ese cofre va a estar por aquí detrás que te creas que no te había visto muellos de la cabeza de puerco estos muellos del exterior de la taberna cabeza de puerco son un sitio agradable para sentarse y relajarse si es que eso es posible estando al tiro de piedra de los viles de manejes que se producen en este lugar tan turbio 3 de 15 rebelio otro cofre ahí abajo más este de aquí y esto a ver si puedo esto repararlo reparo pues acción levioso lumos necesitan lumos vale es como una especie de estas repolirias que van a la luz ¿no? rebelio y se vuelve a ir lumos que chulo está y si ahora es de levioso no vale vamos a mirar un momentito por aquí abajo cofre ese más monedas por aquí no hay nada más vale vamos a mirar este cofre ah este es el del ojo hombre siempre hay un sitio más acogedor lumos tengo que llegar ahí vamos vámonos eh se lo he roto reparo pero no se puede vale rebelio come o sea que es todo gratis pero no las tires joder vale este es el otra vez el local ¿no? vamos vamos todas las cosas que hay aquí dentro chavales rebelio rebelio otra fuente de esas que yo creo que se la he conseguido ¿no? sí bueno ahora sí ya más o menos vamos a mirar todo lo que hemos podido pero aquí ya no hay nada más todos estos son cerraduras 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 eh te he visto rebelio acción anda levioso acción ah que no son pero esta sí ¿no? rebelio bueno vámonos una mente inquisitiva Thomas Brown ¿qué tienes para mí? pergaminos pergaminos interactuar wow que chulo listo ya hemos descubierto ahí un truquito más jeje vale escalera encantada esta escalera encantada de todos los supercaminos aparece en mover un libro en concreto el propietario Thomas Brown vende toda clase de productos escritos como hechicerías que son útiles para las invocaciones algo más por aquí cofres a ver un momento se cofre si puede estar rebelio me parece que la única entrada es decir todo esto pertenece bueno pertenece no pero vamos que es casi la misma construcción aunque no creo que pertenezca todo al local de hecho aquí hay otra puerta contigua que no me había visto que va a dar el mismo sitio vale hay que tocar otra vez esto para poner las escaleras interactúa ah no me deja interactuar ahora porque no me fastidies tío quiero subir ahí arriba tío rebelio rebelio se se lo ha mostrado esto lo vamos a hablar después hacemos eso rebelio nada por aquí vamos a investigar por aquí ah mira aquí está el cofre y aquí está el otro guantes con remaches negros vale tiene buena pinta vale las colecciones los muelles de cabeza de puerco lo de la cabeza de puerco y la escalera encantada vamos al equipo a los guantes hostias guantes con remaches negros es legendario eh chavales de dieciséis a veinticinco nueve nos sube pues la vamos a poner aparte que están chulas vale ya que que más he conseguido que está aquí en morado ah otra color carbón con cerradura cuando la he conseguido ni me he dado cuenta vale vale quiero fijarme un momentito a ver que apariencia tengo aquí fuera vale la apariencia de de los objetos que me acabo de poner esto todavía no me enteraré que hay que hacer no creo es que no creo que tenga ningún rebelio hechizo que pueda manejar todavía con esos cofres bueno no ponemos más tiempo vamos a hablar con este hombre ¿qué? ¿qué? disculpe señor vengo a por las hechicerías que pidió la profesora Weasley de parte de Matilda sabía que no tardarías en venir soy el propietario Thomas Brown asumo entonces que ya has dado clases de invocación ¿no? me temo que aún no señor ah pues será no tardar es la magia más pura capaz de crear algo de la nada tiene su complejidad por supuesto pero ahí es donde entran mis hechicerías persevera y pronto podrás impresionar incluso a la profesora Weasley desde luego es algo a lo que aspiro señor Brown ansío que llegue ese día y ojalá yo esté para verlo las hechicerías son increíblemente útiles para invocar cosas únicas como muebles o decoraciones a medida pero dejaré la enseñanza a la profesora Weasley de momento vamos a por las hechicerías que necesitas una mesa de jardinería y un puesto de pociones ¿no? eso sí sí bien nada como poder cultivar ingredientes y elaborar las pociones que quiera cuando quiera veamos y puedes cultivar los ingredientes ahí echemos un vistazo a lo que hay ¿te parece? vale de momento vamos a ver si podemos vender algo esta uniforme con saleco perfecto esto lo podríamos vender ¿no? o lo dejaremos esta ya la vamos a quitar porque tenemos la otra y se vende por 150 un placer hacer negocios contigo esto también estos jugantes también porque tengo nosotros que son más chulos tengo venga vamos a venderlo este no por si acaso y vale vamos a ver hechicerías no disponible ahora ¿debloqué la capacidad de invocar una mesa de jardinería con una maceta pequeña usar maceta para cultivar todo tipo de plantas mágicas útiles perfecto nada como encontrar justo lo que necesitas ¿eh? si te interesa no dudes en echar un vistazo al resto de mi inventario un comedero de animales vale no tengo animales de momento vamos a ver no vamos a comprar vale nos queda The Magic Nip pero antes de eso vamos a ver si le damos otra vez a la escalera pero antes de eso vamos a mirar el equipo que no haya vendido nada de lo que yo quisiera eso vale tenemos esto hemos vendido el azul perfecto y colecciones hemos conseguido ¿qué hemos conseguido? a ver esto la mesa una mesa perfecta para cultivar la planta que requiere una maceta pequeña si esta mesa solamente nos permite cultivar lo que es un ingrediente a la vez porque solamente tiene una maceta bien perfecto ya iremos mirando a ver cómo y cuándo nos eso me imagino que nos lo enseñará la profesora vale no me deja interactuar ahora con esto me da mucha rabia vamos si salimos y volvemos a entrar por aquí es que es raro si pero no quiero hablar quiero interactuar con esto ¿por qué no me deja? lo siento se ha movido eso reparo rebelio reparo lepioso joder no me deja interactuar no sé si es algún tipo de bug no no que gracioso vale pues nos vamos al siguiente punto y última parte de la misión esta que es de magic nip para que si plumas no esta es de plaza de dogsmith la plaza central honeydukes tienda de luces como una gran veridad cuando tengamos lo de desbloquear armaduras cerraduras volveremos aquí olivander para esto era para las varitas será esto de aquí aquí está estamos un poco lejos bueno lejos rebelio no dirá que no hay nada lejos un momentito chavales hay una bolsita ahí pequeña con dos o tres moneditas de oro hay que conseguir eso tiene que estar aquí la he perdido de vista rebelio aquí está 15 monedas vale vamos por dentro me pareció ver ahí una página que realmente no sé si lo era o si de mi imaginación rebelio esto sigo sin saber para que sirve esto no sé por qué no lo salta se podrá reparar reparo nada acción reparo rebelio un poquito de sprint que diferencia lo que es el movimiento aquí a culom que ya habréis visto el vídeo aquí tiene muchos problemas de rendimiento con un pc además lo he estado mirando en foros y ciertamente da problemas a ver si lo solucionas ya rebelio porque tengo muchas ganas de seguir jugando ese juego me va a parecer una pasada eh 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 ¿dónde vas tú corriendo? vale joder todo con cerraduras coño otro y otro que tendré que hacer con este lumus no así que rebelio vale aquí fuera te voy a robar un poquito de árbol vale no sé si ahora paso un segundo que estoy a mirar toda la casa que tiene que haber algún alguna paginita seguro vamos o dentro ahí he visto una acción sabía que tenía que haber alguna rebelión bueno parece que por aquí ya ni nada más si hay la he visto hay saludos pasa por favor hay aquí carro de The Magic Nip este carro pertenece a Timothy Tis Daily quien regenta The Magic le gusta estar en medio de todo el meollo y relacionarse con sus clientes fuera de la tienda ya veo porque es que dentro de la tienda no se puede entrar obviamente vamos a hablar contigo chaval bueno ¿tú lo estarás digiriendo todo? en absoluto procuro tomármelo como si fuera una gran aventura bravo poca gente tiene el carácter para tomarse las cosas con tanta paciencia por cierto me llamo Timothy Tisdale y esta es mi tienda de Magic Nip pongo el carro aquí fuera porque me gusta hablar no puedo estar en medio de la acción si estoy encerrado ahí dentro ¿no? supongo que no además de semillas tengo muchas plantas lo cultivo todo yo mi especialidad son los ingredientes para pociones hasta Pippin me los compra bueno ¿quieres un paquete de semillas de Díctamo? si y ya de paso a ver que lo adivine buscas algo fresco suministro de semillas de Díctamo esto es gratis así que vamos para por ello echa un vistazo apuesto que hay muchos ingredientes que despertarán pues que cuesta caro pues que cuesta caro pues ya estaría todo debería ir a ver a Nati de esto nada hojas de malvadulce no recuerdo el rama vale de momento vamos a dejarlo ahí nadie puede decir que no tengo unas estanterías abastecidas vale una hierba medicinal que las hojas se usan para elaborar la poción herbovitalizante puedes comprar semillas de Díctamo en The Magic Clinic y cultivarla en macetas de cualquier tamaño perfecto vale esto sirve para lo principal para la que es la cura y coleccionable esto de aquí el carro vale bueno y realmente con Nati en la plaza vale pues reunámonos con ella rebelio vale que vayamos por allí pues mientras tanto sigamos investigando de camino para allá este es el cofre de abajo con el ojo no podemos hacer nada con él este lo hemos descubierto de Pipin Potions ya lo hemos conseguido un cofre aquí atrás este me parece que no lo había visto otro ojo a ver la vuelta que da no puedo tirar por aquí a ver es que la vuelta que me quieras hacer dar pero no es necesario puedo tirar por aquí arriba también de hecho vamos a tirar por aquí ahí está la casa de los luces tiene pinta vamos a ya más ahí aquí lo siento vale está afuera rebelio no está la casa del T vale algo que coger bueno que silencio hay aquí dos moneditas parece que hubiera una persona pasando al lado un cofre guantes de corazón una sopa para tirar bueno para vender y vamos a mirar a ver ya que este paso que estamos aquí que es lo que nos das tú hola pasa te doy la bienvenida al emporio de los tirabuzones de madame Snellin estoy segura de que no necesito presentación solían llamarme Snelli oh Snelli porque no estudias para convertirte en auror se habrán quedado de piedra ahora están acumulando polvo en el ministerio y yo aquí viento en popa pero veamos tú qué tal ya veo ya veo entiendo por qué me haces una visita un cambio de imagen ¿no? ah para cambio de imagen no de momento no no sé a qué se refiere estoy perfectamente como estoy hay quien busca el encanto del mag el tísico al que le sienta bien la muerte y todos sin venenos aquí no hacen falta ni la cal clorada ni el amoníaco cuando tenemos la magia ¿por qué no le dedicas un momento a pensar en el aspecto que buscas como entonces estoy bien así nada lo dejamos así no vamos a irnos ahora debo irme gracias rebelio vale vamos a por la hoja la página esa de fuera ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¡Ven pa' acá! vale un momentito aquí hay otra bolsita y todo lo que sean bolsitas y casas vale ahí he visto otra interactuar interactuar interesante ah esto lo da un poco de la que hay aquí ahora no sé qué coño está pasando está un poquito sucio si le he hecho un reparo se reparará reparo no el humos el humos aquí tampoco hace nada apaga el humos vale otro té no le he tomado uno rebelio esto si se puede coger sombrero de fieltro resistente estos son los cuantos estos que vi antes nada sombrero 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 hombre me mejora bastante la defensa y bueno el gorro vamos a dejarlo pues tampoco está mal rebelión tú sabes que no te había visto el subatoscopio el subatoscopio es un tipo de detector de oscuridad que girará pitará y se iluminará cuando detecte a alguien sospechoso cerca pero debe utilizarse con precaución porque alertará a la persona sospechosa de la presencia del usuario casi al instante 8 de 15 y otra aquí maniquí de harapos finos a diferencia de los maniquís encantados que tanto gustan a los alumnos por practicar duelos los maniquís de harapos finos sirven únicamente para exponer las últimas modas para magos 9 de 15 rebelión rofer con oro otra cacharra de esto que tiene que servir para algo hasta el momento no tengo nada no puedo interactuar con él vale vale pues salgamos aquí está ahí la chica pero espérate que también he investigado todo porque te del hummus que estás mirando rebelión vamos a coger esto no sé qué están mirando con tanto inco ahí mirando no sé qué hay otra hoja otra página he visto vamos a salir rebelión rebelión como aquí donde he estado antes vale esto se va para cambiar de trajes no de momento no lo que sí vamos a buscar la página esa que no estaba muy lejos rebelión esto sí que ha sido de casualidad ahora por fin o moda para magos el establecimiento ahora por fin no se funda de 1750 con sede en parís londres y hot smith ofrece toda la clase de atuntos y accesorios para magos el señor augusto y su socio Otto David ayudarán de buen grado a cualquiera que entre a la tienda aunque les encanta el desafío de un cliente con poco gusto para la moda otro saquito espérate rebelio ahora voy para allá tengo que coger la página buh cuantos saquitos de dinero y de pociones sigo mirando por los cielos hay un montón esto no se puede abrir rebelio por donde estaba por ahí por ahí así que si lo puedo coger de arriba o de abajo oye un pastelito esto tiene que ser de los dulces rebelio aquí tiene que haber alguna página de estas o no pensaba que si que susto me has dado rebelio parece que no vale pues salgamos baja ¿serio? ¿te has quedado bloqueado? ¿esta puerta? reparo acción lumos vale ninguno de mis hechizos vale contra eso de momento rebelio otra bolsa otra bolsa ahí vamos a ver si encuentro el pajarraco la guía la paginita ¿dónde estás? ya te vi es una típica con ojos puedo saltar a veces parece que no te hablas hecho daño ¿no? oh este cofre creo que es de los que vamos a ver es de los que tenía que ver lo mirando el mapa bueno vamos a mirar equipo legendaria chavales me sube 3 2 perdón ataque 12 perfecto es importante vestirse aquí con cosas legendarias el chivatoscopio el maniquí de arapos finos y el arapos finos modas para magos vale me queda poquito lo que quería mirar a ver si es uno de los cofres me quedarían pues no cofres de colección todavía sigue 0 de 5 vale pues nada rebelio hay otro cofre que nos lleva mejor el cofre de colección son esos bueno aquí hay otro saco gafas protectoras marrones de ojo de 3 de joder pues vamos a ver es que porque cada cosa que consigo me dan de todo y estas son porque son horribles eso sí me sube 4 de defensa pero vamos no me voy a poner este ni de coña vamos a cambiar la apariencia quitamos y nos ponemos estas no estas estas pero estamos equipados vale esta esta tiene pinta de que aquí tiene que haber alguna página un dragón pensaba que tendría pinta pero no veo que no una pena eh te vi acción pues una más rebelio una más antes de llegar ahí a donde nati vamos a coger jugo de sangre fuera aquí dentro se puede entrar no rebelio un tiburón aquí reparo para esos esos pero esto que son gatos o que que se hacen aquí la vuelta rebelio a ver si encuentro la otra página pero va a estar complicado chavones salte coño habrá 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 un sitio más acogedor que hogsme no se puede entrar ahí a ver dando la vuelta por aquí rebelio lo que se va a dar no 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 Levita Ha desaparecido Creo que hace un poco Ah mira otro cofre ¿Donde se puede entrar ahí? Joder Bueno venga pues nada Vamos a coger la mierda esta No hay nada aquí, ninguna página Pero siento que tiene que estar cerca la página que me falta No puede estar muy lejos Joder que susto me has dado No, no, pensaba Pensaba que podía ser Vente para acá Hombre ya no es solamente por conseguir tener a 15 Es que también nos dan una recompensa por ello Tengo la intuición de que ya me he recorrido prácticamente todo el pueblo Esto lo hemos visto ¡Muy bien! Aquí ya ha estado antes Esa llama la del bloquee Es ese cofre del ojo Ese nada Ese cofre también me parece que es del ojo No sé si nos quedará alguna casa por ahí encontrar Para entrar mejor dicho ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí ya entré Me parece que no me quede nada Si acaso Si acaso Si me da vergüenza Si acaso donde eso que no podíamos interactuar Quizá nos quede eso ¡Ah! ¡Ah! ¡Quieto! 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 ¡Ven para acá! Te vi Ahora ya vamos con Nati Ya estoy contento Vamos a ver El desafío Nos da la recompensa de aspecto de equipo Que no lo vamos a querer Pero bueno Nos quedan 25 páginas más en Hot Me Chavales Eso tiene que estar dentro de las tiendas Porque ya no sé por donde pueden estar A no ser que los alrededores también cuenten Vale Colecciones Chaquetón de bromista jefe de Zonko Chaquetón para bromista de primera Que se tiene que recoger páginas de aquí No sé, a ver Vamos a mirar que tal nos queda Pero no creo que nos quede Muy allá La apariencia Vamos con el trajecito Que parecemos un investigador privado Antes de más que un mago Prefiero con esto Para mí está más chulo de momento Esta sigue siendo más chula Con diferencia Así que la dejamos así Porque esta Bueno La típica del colegio Esta aquí que va con Superman Esta no me gusta Esta está chula también Esta no Esto más parece un abrigo que otra cosa Si esta es que no me gusta Es que para eso me pondría esta Está más entre esta y esta Por el momento me queda con esta Vale Pues nada Somente era para perencia Ahora sí Vamos con Nati ¿Dónde estás Nati Nati? Vamos para allá Ya lo tengo todo Ya veo por qué decías que resulta imposible quedarse solo con una tienda Deberíamos dar otra vuelta Quizá hoy por fin consigas coger una ¿Un trol? ¿Un trol? No me acuerdo como se esquivaba eh chavales Bombarda No, no mitos Otro más En serio Alguien nos está mandando No me acuerdo Como es que va Era con la Es que no se debilita nunca Hay que seguir Tenemos que cansarlo Acción Joder, eso es lag No sé Estaba intentando Ganarle a su juego Me gusta Más, más Descendo Levioso Acción Me ha dado Hostia, me ha vuelto a dar Mucho ha tardado Tenemos que asegurarnos De que siga así Tengo pociones Tengo pociones Se me habían olvidado Pociones Joder Joder Toma Hostia, chaval Joder Eh, lo que he hecho Cielos Un segundo troll ¿Os habéis enfrentado a un troll ¿Os habéis enfrentado a un troll adulto Por vuestra cuenta? Supongo La verdad es que está todo un poco borroso Por las barbas de Merlin ¿Todo bien? Sí Ha sido un placer ayudar Creo que ayuda Se queda corto Unos nervios así Son de alguien Con madera de auror Si estáis indemnes Quizás podáis ayudarme A colocar un par de cosas En el lugar en que estaban Claro, señora Singer Señora Singer Y gracias a ti otra vez Vale, en serio Se me había olvidado Como era de esquivar Bueno, esquivar de Asen Pero creo No sé si era para otro En el momento justo Que he utilizado también eso Reparo Lo arreglé Vale Pues por aquí Una preocupación menos Para la señora Singer Reparo Ah Sí, sí Está de todo, ¿no? Vale Esta de aquí Me queda uno Juega con los gatitos Hay que hacer por favor Reparo Por suerte No hubo más daños ¿En serio? Siempre he dicho Que viajar Abre la mente Vale, este no Rebelio Este ya está descubierto, ¿no? Es que no tiene pinta De que está descubierto LUMOS LUMOS Reparo Acción Rebelio Juega y tú que es Vale, aquí he entrado Aquí estamos No, no, no Lo he abandonado Joder Vale Algo más Necesite mi atención Médica He visto otra hoja He visto otra hoja Otra página Pero obviamente Pero obviamente Creo que no Hay un poquinos Pus ahora Rebelio Obviamente ahora No puedo ir para allá Vale, dejarme un momentito Es hablar Y mirar una cosita Bueno, aparte de esto Troll Troll con armadura El patrón de agarrotazo de tropa Puede atravesar Básicamente Encantamientos de escudos cotidianos A ver ahí Yo tenía escudo ¿Cómo se hacía lo del escudo? Se me ha olvidado Ahora lo viro La distancia La distancia La distancia La distancia De un trozo Que es incapaz De levantar Trozos de tierra Y lanzarse A sus enemigos Cuando el trozo Está en pegarrote Contra el suelo Con ambas manos Haz que el garrote De la vuelta Hace arriba Con flipendo Para hacer palanca Perpinarle un golpe Potente En la cara Si ataca Se ataca Se ataca Con su propio pedrusco Lo pillará Desprevenido Y se volverán Más vulnerables Entre los ataques Los siguientes ataques Interesante Flipendo No lo tengo todavía Verdad Pero se me ha olvidado Mirar lo de Que si tengo el bloqueo Entonces con esto Aquí Lo que es el combate Hechizo intelectual La F Bueno Lanzamiento básico Punt F Curar El rebelio Brújula Puntar Fijar Ah La Q Y esquivar Control Lo único que hay que hacerlo A lo mejor En el momento Conjunto de hechizo Lanzamiento de magentigua Y activar magentigua Vale Se me había olvidado Lo de la Q Usar la Q Bueno Pues vamos a ver Damos la vuelta Aquí estás ¿No, chica? Rebelio ¿Dónde estás? El tipo no puede hablar Ah Eres tú Hola, señor Creo que no nos conocemos Deja que me presente Augustus Hill Confeccionador Y sastre Quiero darte las gracias Por tu notable valor Contra esos trolls Por no hablar de tu ayuda Para restablecer La normalidad En Hogsmeade Fue un placer Francamente Te mereces La orden de Merlin Pero yo puedo ofrecerte Algo Mucho más útil Soy el propietario De harapos finos Moda para magos Y entre mis productos Hay algunos especiales Que ofrecen Cierta protección De la que salva vidas Y como sospecho Que no será Tu último Encuentro peligroso Quería darte Una de estas túnicas En agradecimiento Por lo que has hecho hoy Perfecto Gracias, gracias Gracias, señor Hill Es muy generoso Por su parte Es lo menos Que puedo hacer Vamos a comprobar Tu talla ¿Te parece? Mi género Hoy es abundante Ve con la calma ¿En serio? ¿Esto es lo que me quieres dar? Me parece Que te sienta Como un guante ¿Vas a comparar? ¿En serio Tengo que comprarlo? Mira, te voy a vender esto ¿Te parece? Como ya he dicho antes Es un placer Hacer negocios contigo Hombre, una nomada No, esto era Que no se Me había puesto El otro burro Así que fuera Y ya lo dejamos Vamos a comprarlo Yo que se ¿Penará pos finos? No No me voy a equipar con eso Tu defensa y ataque actuales Se muestran En la parte superior derecha De la pantalla Vale, todo esto para mirar Eso Selecciona Espacio de equipo Capas y túnicas Y pulsa De izquierda Vale Te da cuenta que tengo algo Mejores, ¿no? Ya estoy Equipado con una Venga Me equipo Y ahora me vuelvo a equipar con otra Algo me dice que tienes instinto Ha sido una forma extraordinaria De conocer Hogsmeade Yo diría que nos hemos ganado Una cerveza de mantequilla Sobre todo tú ¿Vamos a las tres escobas? Parece buena idea Maravilloso Pues por aquí entonces Un momento Me va a quitar esta mierda Que me han vendido Por favor Bueno a ver si esta Vámonos Bueno Tengo Sospecha De que no puedo Alejarme de ella Si no hay mucho jaleo Podrías incluso Conocer a Sirona La propietaria Es una anfitriona Encantadora Y una bruja poderosa Conviene conocerla Vale Uy Coño Me he chocado con ella Coge la hoja No has visto La página No la estás viendo Tío Píllala Dijiste que podrías Atraparle cuando Vinieran a Hotsmith Que solo necesitabas Una distracción Te he dado Una distracción Acabo de ver Como alguien Acaba con esa distracción ¿Quién es? ¿Qué me estás ocultando? Lo único Que necesitas saber Es que Si no puedes Echarle el guante No me sirves De nada Vamos No nos han visto ¿Nos han visto? Sí No lo creo ¿Qué hacía ese duende Con Víctor Rookwood? ¿Ranrock Trabaja con Rookwood? ¿El duende Del profeta? Sabía que lo conocía De algo Deprisa Entremos en las tres escobas Que no Vete por la mierda De... Es un placer verte Lord Gok Te haré saber Si me entero De algo Gracias Sirona Que vaya bien A ver Que te... Ah Una cara Que no había visto Es mi primera vez aquí Como en tu casa A esta invito yo Pues muchas gracias Oí lo del ataque En un rato preguntaré A los demás tenderos Y vecinos Me alegra que hayáis salido Indemnes Gracias a este portento Acabó con un troll Sin ayuda ¿Qué cosas? Bien hecho Muchas gracias Un placer Madre mía Trolls En Hogsmeade Nunca se habían visto antes Algo no va bien Las únicas bestias Con las que tenemos Que tratar son Oh oh Qué coincidencia El que se ha marchado Era Love Gok Tus clientes Ya no son lo que eran Sirona No importa Víctor En cuanto os larguéis De aquí La calaña de mi clientela Va a mejorar mucho Yo que tú No haría eso Teofilus Por favor Dejémonos De dramatismos En fin Había venido Por esta persona Está tomando Una merecida Cerveza de mantequilla Solo quiero charlar Un poco Quizás no me has oído He dicho Que no tiene tiempo Para ti Cualquiera diría Que ya habéis tenido Vuestro cupo de sangre Vamos Teofilus Las tres escobas Ha perdido su encanto Vamos a gastar A otro lado Bueno Ya dejará De trasegar Parece que tienes Un enemigo inoportuno Anda con ojo Rookboot y Harlow Son peores Que cualquier troll Que te encuentres Trolls Runrock Y Rookboot ¿Qué me estás ocultando? Yo nada No sé nada Provecho contártelo todo Pero será mejor Hacerlo más tarde ¿Qué voy a contar? Los efectivos de alguna misión Son abiertos Y carecen de ruta En la brújula Fija un punto de ruta Personal en el mapa Para arrastrar La ubicación que quieras Habla con Nati Fuera de las tres escobas Ah vale Antes que nada Vamos a mirar Que por aquí Este puto lag De vez en cuando sale No sé por qué Este tío siempre te ha hambre Habéis visto Una paginita Ven para acá Las tres escobas Se dice que las tres escobas Actualmente a cargo De Sirona Ryan Es un pub tan antiguo Como Hogsmeade Lleva siglos siendo Un lugar de encuentro Tanto de lugarrenos Como de alumnos De Hogwarts A los que les aprece Disfrutar de una cerveza De mantequilla O de un whisky De fuego Bueno pues a ver si puedo Subimos de nivel A ver si probamos el whisky De fuego No siempre la cerveza De mantequilla Vale Y esto Tío de todo Te comes de todo Tío eres un puto hambriento Colega Esa hoja Está afuera Arriba hay una bolsa Vale Vamos a salir fuera Se ha hecho de noche Lluviendo Vale No tengo que Que estar pegadita a ti ¿No? Que quiero hacer una cosa Parece que todo Conduce a Hogsmeade Acción Bueno Ven para acá Rebelio Otro cofe por aquí Este lo he investigado Es un placer verte Joven Imagino que sí Atuendo a redes verdes azulada Es que no voy a encontrar cosas Atuendo 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 Hostias Es de legendario Me sube 11 puntos En la defensa Buah chaval Pues nada Aunque no me gusta Vamos a cambiar la apariencia Porque no me gusta nada Como queda Se ve ahí un poquito más cutre Vamos a coger Cambiar apariencia Por la de Esta Ah no Se ve igual Lo dejamos así Venga Tenemos casi todo vestido de legendario Bueno Entre legendario y épico Vamos a ver Un poquito de Lumos Esto puede que sean pistas De encontrar algo Vale ¿En qué parte del mapa estoy? Estoy donde estoy Hacia aquí Esta parte de aquí Por lo que sea No la había recorrido antes Bueno Vale Vamos donde Nati Ya vamos a otra aventura Venga Me alegro de que Sirona estuviera allí Y de que no la intimiden matones Como Rookwood y Harlow Quiero entender lo que está pasando Y espero que puedas contármelo Pero de momento Volvamos al castillo La profesora Weasley No tardará en enterarse Del ataque troll Si no lo ha hecho ya Y no quiero que se preocupe Deber volver a la sala común Para pasar la noche A acceder al mapa Vale Vamos a ir del tirón No vamos a andar yendo Vale Pues ha vuelto a tomar el mapa de Hogwarts Viaja rápido A tu sala común El ala sur Supuestamente es aquí A la de astronomía A la de entrada del campanario La gran escalera El ala sur Que es donde tenemos que ir Vale Y aquí tenemos alguna mierda De estas Sí Sala común De Creffindon Vale Perfecto Bueno pues ha estado bien La visita de Hot Smith Incluyendo un ataque de troll Que le hemos destrozado Aunque nos ha hecho Bastante popa Gracias a Dios Nos hemos curado Si no habéis Os hubiésemos muerto Y bueno Esto sigue cargando Bueno pues ha vuelto a tomar Misiones principales, misiones completas, bajas 1200 de experiencia, vale, perfecto. Pues en teoría nos tendría que dar la recompensa con la misión que nos había dado, ¿no? Hay una misión ahí que decía... Nacimiento de Maja Antigua, Maja Antigua. Pero lo he aprendido ya en teoría, es decir, si le doy aquí a la Z, te ha llegado una lechaza mensajera. Leer correo a la O. Bueno, primero vamos a hacer esto. Vale. Eso serviría como tarea, que ya la tenemos puesta ahí. Pero vamos a ver, misiones... Misiones, ¿no? El secreto de guardapero, esto es misión principal. Vale. Vale, antes... He aprendido ya... No, le estoy dando la Z, no hace nada. No tengo nada. ¡Rebelio! ¿Tú es el correo? Ah, vale. No tengo más correo, ¿no? No tengo más misiones que esas. Joder La guía de campo es un recurso ¿En serio? Ah, cofre de la casa Ah, esto es para colocar cosas No para romperlas Rebelio Si no para robar Otra vez el agazo Me he estado dando el agazo Es que no me daban antes, eh Está inaugurada, va Vamos ni de coña Pobrecito Ni en el primer Ni en el segundo Ni en el tercer gameplay Ah, si, esto era para ir a otro sitio Ahora no vamos a hacer Vamos directamente a la de Profesor Fig Este cuadro Aquí hay una página O eso parece Joder, tío, ¿qué coño está pasando, tío? ¿En serio? Vamos a ver Mapa de Argisair Este mapa representa a Argisair Una región de Escocia En la que se encuentran las sillas ébridas Tierra natal del dragón ébrido negro Lumos Lumos Levioso Vale, esto se me está parando ya demasiado, chavales Accio Reparo Protego Es que es exagerado Vale, vamos a hacer una cosa, chavales Voy a dejar el vídeo aquí Porque No sé Cada vez estaba peor No sé si estaba haciendo algo en el ordenador En el segundo plano O lo que sea Y paso de seguir jugando con estos problemas De De rendimiento Es que es un rollo Es que cada vez que tengo que girar la cámara Me hace esto No sé por qué Así que nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os gusta Pues Suscribiros Vale, al canal Me ayuda bastante Darle un buen like También me ayuda bastante Y activar la campanita de notificaciones Que también me ayuda bastante Todo es en conjunto Pues ayuda bastante al canal Ahí me he repetido un montón Pues nada, chavales Un saludo Y hasta luego